Ponemos el pan en dos mitades y lo tostamos. Cortamos 4 lonchas de queso curado. En la sartén y que se vaya haciendo. Un chorrito de vinagre, hemos tapado y así tenemos ya nuestro queso. El vinagre lo ponemos para que la hamburguesa tenga más sabor, no que sepa vinagre. Y para que el queso se derrita mucho más rápido. Con el humo del calor hacemos que se derrita. Ponemos nuestra salsa de piña sobre el pan de hamburguesa. Esta salsa la puedes ver en el vídeo anterior. Ponemos nuestra hamburguesa. Un poquito de salsa. Unos canónicos. Y tapamos. Y aquí tendríamos ya este pedazo de hamburguesa. Fíjate. A comer.